Buenos días, buenos días, buenos días No se puede, está tan temprano Como habéis leído en el vídeo, nos vamos a la zona del lago de Como Vamos en dirección Barena, tenemos que hacer transbordo, pero estamos en el primer tren Y ya está, así que vais a ver el día de hoy, que es en la zona del lago de Como Que vamos a ver Tres de Pueblo y mañana que vamos a Verona Ese va a ser el vlog de los dos días, así que bienvenidos a este nuevo vídeo Que no lo dije en el anterior creo, pero que os invito como siempre a que suscribáis al canal Y que no me voy a enrollar y empezamos con el vídeo, ¿vale? Bueno, acabamos de bajarnos del tren aquí en Barena Que ya estamos en la zona, digamos, del lago de Como Lo que vamos a hacer primero es ir a Menayu, que es otro pueblo Hemos cogido el ticket justo en el puertecito Las indicaciones te llevan al fastball, vamos, desde que te sales de la estación de tren Y nada, hemos comprado el ticket, sale dentro de 7 minutos Ha costado 9, ay, no, ha costado 9,70 Solamente ida, porque como vamos a ver solamente 3, este y 2 más Pues nos sale un poquito más económico comprarlo individual que comprar el día entero Si compras el día entero creo que vale como 15, 17 o algo así Pero te pueden montar en todos los ferries que hay En todos los fastboats estos que hay Y puedes ir a varios pueblos, digamos, ¿vale? Te sirve para todo Así que nada, vamos a Menayu y vamos a ver ese pueblo Que es un poquito creo que más chico Y hay un poquito de menos cosas que ven Entonces hemos querido meterlo primero en la ruta Así que nada, Barena parece muy bonito Va a ser que está un poquito nublado Lo vamos a dejar para el final Porque se supone que si subimos a la parte de arriba Podemos ver el atardecer Aunque yo creo que hoy el atardecer no lo vamos a ver Así que nada, ahora vamos a dirección a Menayu Allí grabaré lo que pueda Nos vamos a desayunar algo También nos han recomendado que nos tomemos un helado que hay Que dicen que está súper bueno Y nada, vamos a empezar Yo creo que esta parte de aquí Esto, todo eso es el lago, ¿vale? Y esta parte de aquí, no sé si lo vais a ver en la cámara Pero son todas las montañas Yo diría que son de los Alpes Pertenecen a los Alpes porque están todo, todo, todo nevados Así que nada, las vistas son súper bonitas Y aunque no hace el mejor día Pero es precioso, por lo menos lo que estamos viendo ¿De dónde nos hablas hoy? Hoy soy de las Islas Canarias Sigue desde ahí, tú ya ya Bueno, vamos a ver allí Que es Menayu Voy a poner un sonido más bonito, y ya Qué bonito Mira por ahí, Eri Mírate en la ciudad Qué grande Vale, acabo de llegar a Menayu Vamos a dar una vueltecita Voy a grabar lo que buenamente pueda Sin sacar mucho la cámara para hablar Estamos aquí En la Plaza Garibaldi Ya vemos aquí la iglesia que trae eso Vamos a empezar con la ruta Y vamos a comprar algo para comer Para desayunar primero Así que empezamos Y la fábrica del helado Está cerrada Está cerrada Que queríamos probar un helado Y yo creo que es que Cierra en invierno No No me digas Tiene café No me digas Vamos Sígueme 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 Vamos a desayunar a la una de la tarde, estupendo, venga, ya puedes partirlo si quieres. Vamos a probarlo. Bueno, estamos aquí en el puertecito de Menayo, que vamos a coger el siguiente barco a Belayo, ¿vale? Son los 2.20, como efectivo, pues nos hemos equivocado y ahora resulta que eran horarios reducidos. No sabemos que era uno de los miembros, ¿vale? Así que nada, estamos sentados aquí en el puertecito, que ya viene el barquito. Y nos vamos para Belayo, que vamos a estar como unas 3 horitas. Nos acabamos de comer, creo que lo he grabado, un dulce. Lo llevamos a otro aquí, hemos pedido otro. El de pistacho, porque está, el de pistacho, la crema de pistacho está increíble. Lo recomendamos 100%. Ahora el nombre, no me acuerdo del sitio. ¿Te acuerdas el nombre del sitio? Pasticería FM, se llama. Vale, pues pasticería FM y el bollito ese, que no sabemos el nombre del bollito. ¿No? ¿Lo ponéis el nombre del bollito? Maritopsi. Maritopsi se llama el bollito. O sea, Maritopsi, ¿no? Maritopsi, no sé qué, se llama. Maritopsi. Ravioli de calabaza. Y la tagliatela con champiñones Un poquito de pan y su queso Ahí fotito para finalizar Que aproveche Bueno, dos gorditas contentas porque acaban de comer Hemos comido muy bien Muy rico Sobre todo los raviolis Rellenos que son de calabaza Están riquísimos Y nada, vamos a continuar con la rutita por Belayo Y hacer fotitos Y ver la de esta No sé cómo se llama El palacio ese Y ver la villa, si nos da tiempo Nos quedan dos horas para el tren ¡Para el tren! Nos quedan dos horas para el barco Bueno, la vía de niña para el ferry Estamos aquí, cerquita de donde hemos comido Lo de las calles, es que todas las calles Voy a ponerme por aquí Todas las calles son tan bonitas ¡Oh, qué boteros más gallos! Pero está lloviendo un poquito Pero bueno, venga, vamos a empezar Y más a partir de... A mí me ponen a partir de las 3 de la tarde Y la clima, ¿no? Es que ya me ponen a su mañana ¡Merry Poppins! Aquí estamos con el Paragüita Día lluvioso Que vamos a hacerle Vamos ahora mismo hacia la villa Y estamos como en un parquecito que hay Justo en el lateral del pueblecillo Que va en dirección a la villa Y está empezando un poco a llover Pero bueno, que nos hemos hecho aquí Una cuanta foto Porque la verdad que las vistas son Súper magnífica Y nos vamos Nos queda la villa Dar el paseíto Y después ya volvemos a... Barena ¿Barena? ¿Lo he dicho bien? Estamos por Barena Antes de coger el tren Dando un paseíto A las 5 de la tarde No, creo que es a las 6, ¿no? A las 6 de la tarde Pero con esa oscuridad Hemos comprado Charcutería que le gusta Charcutería se dice Charcutería que le gusta a esta señora Charcutería no te la vende Charcutería Charcutería Es embutido Hay embutido Para probarlos Y ya nos vamos Venga Ese señor un poco El señor es un poco antipático ¿Sí? Tiene Es un hater mutuo Con los niños Ha regañado a un niño Echete a vento Para que no toque a la pasta Y al final lo ha echado De la sierra Y le dice Si no deja tocar la pasta Su hijo que se vaya a fuera, señora Y lo ha echado Como tú serías, ¿eh? Es un poco antipático Pero lo más que a mí me parece Que es de los míos Porque está dando mucho Por con los niños Uy, niña a la boca Que después te toque pizzerá Acabamos de llegar ya Del lago de Como Y nos hemos hecho Nuestra ceniza Que básicamente Una sopa Que está malísima Unos noodles Y mucho Y un beso Con padrecito Así que nada Ahí no me encuentro Las aguas cerradas Me digo así Es porque nos lo han robado también Es porque no lo han robado Bueno Ya se ha ido Todo lo que los he hecho Es más peligroso Así que nada Vamos a cenar Y doy por finalizado El día de hoy Que estamos reventadas Y ya está Eso es Ir de viaje Y ahorrar Comprando cosas En el súper Que es carísimo Por cierto Pero Comiendo en casa Le hemos dado A esto de comprar No con qué va A ver si Que te digo una cosa Que no me gustaban las otras No tenía que haber comprado Pero ya En fin Que nada Que mañana Verona Buenas noches También ya Hombre que me haces Con la coa Hay que ver las coas Con la coa